Hola amigos, sean bienvenidos a otra guerra de la temporada 29 y esta vez nos enfrentamos a AGTG Bueno, en esta ocasión, como ustedes vieron, compré potenciadores de esos de que salieron en la oferta de 300 runas Si no tienen, se los recomiendo ampliamente, chavos Yo probablemente me compré todas, apenas compré una Y bueno, en esta ocasión me tocó llevar un equipo diferente Ahora sí, me tocó llevar Omega Red, tanto que lo pedíamos, chavos Bueno, fueron pocas peleas que me tocaron, pero pues bueno, me tocó el camino 2 en la primera sección Teníamos que bajar este Killmonger, entonces tenía yo que tener cuidado nada más de su reverberación De que no consiguiera furias, etcétera, ¿no? Lo peleé más o menos bien, no tan bien la verdad, pero pues al final logramos sacar esta pelea sin problema alguno Killmonger rango 3, perdimos como 15% de vida solamente Así que, pues bueno, ahora pasemos a la segunda pelea Porque déjenme decirles, chavos, que en esta guerra no tuve bastantes peleas Desgraciadamente el equipo que me tocó llevar no era el mejor, por así decirlo Y bueno, ahora teníamos que bajar a este Manthing, hombrecosa, en el siguiente nodo de Brute Force Junto con el de los combos, que si llego a algún combo a cero, pues va consiguiendo furias Entonces golpeaba al aire, chavos, para mantenerme cerca del Manthing Y así ir acumulando las esporas hasta llegar a 30 Bueno, entonces, como vi que ya estaba yo en cero de combo en otros golpes débiles y medios Decidí mejor, ok, fuck it, vamos a hacerlo a que cargue todas las furias necesarias Mientras no me golpeen, no hay problema Porque, pues aparte tenía potenciador de invulnerabilidad Y vean, chavos, combiné mi gancho con especial 2 Y listo, terminamos al 100% de vida de esa pelea No hubo problema alguno Y ahora pasemos a esta Tigra, chavos Como tenía potenciador de invulnerabilidad activo, también me tocaba Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar a darle de una vez Porque, pues, ya saben que Tigra si te llega a golpear se puede complicar Y vean nada más, estos reparris que voy a hacer Bueno, ya estaba haciendo ahorita Vean nada más, que bonito Termina el parry de la Tigra Le vuelvo a hacer parry de nuevo Y así como si nada, acumulé las 30 esporas sin problema alguno Y bueno, comenzó a conseguir furias de nuevo Pero como Vicky ya estaba muriendo La verdad, no me preocupé mucho Biteé su gancho Y sin problema alguno bajamos a esa Tigra Omega Red sin duda sigue siendo una bestia Nada más lo tenemos por 80, creo Y la verdad que la estamos armando muy bien La verdad me encantó todas las peleas que tuve con Omega A pesar de que en esta guerra no tuve tantas peleas Pero aún así me encantaron La verdad, aunque llegue a tener yo que si dos o tres peleas nada más por guerra Siempre y cuando esté utilizando Omega Red Pues por mi encantado la verdad Y bueno, ahora nos tocaba bajarlos en el camino 7 de la segunda sección En el primer nodo a Penny Parker Esta era la última pelea que me tocaba en esta guerra chavos La estrategia que tomé es no eludir para nada Aunque tenía opción de haber eludido para que anulara yo el poder a raudales Decidí no arriesgarme, irme a lo seguro Porque pues obviamente estábamos yendo a las cero bajas de nuevo Para pues separarnos más de las alianzas que están abajo de nosotros Y bueno, esa fue mi participación chavos en esta guerra Y para que no sea tan corto el video Les muestro todas esas peleas con el Eric Si no lo saben ahorita todavía Pues el Eric se nos unió Lo reclutamos para terminar la mitad de esta temporada a Kenobi Hace tiempo que el buen Eric quería entrar con nosotros Y bueno, ahora se dio la oportunidad para que se pueda unir con nosotros Y vean, esta es su primera pelea Su primer debut con Kenobi Y pues por eso es que estamos mostrando todas las peleas de él Tuvo una que otra pelea importante en esta guerra Sobre todo estas dos siguientes que van a ver Que es contra Nova y contra Evonimau Son del camino 5 Si la llegas a regar puedes morir fácilmente Y vieron al inicio de la pelea como que Si se puso algo nervioso Eric Pero pues bueno, ojalá y haya visto mi último video En el que yo me bajé a Nova en este mismo nodo En el que yo la verdad digo Jokit, que no te importe la protección No intentes interceptar Igual vas a hacer bastante daño Y veo que eso es lo que está haciendo La verdad que no está ni siquiera intentando interceptar Y aún así vas a hacer bastante daño Porque imagínense Doom rango 3 Ventaja de clase Bien potenciado No interesa que no le quites la protección Sinceramente Veo, veo que eso fue lo que hizo Decidió mejor ya no arriesgarse Ya no interceptar Te toma más tiempo Pero seamos sinceros Hay muy muy pero muy pocas alianzas Que nos hagan menos tiempo que nosotros Entonces Podríamos darnos el lujo Y veo que se lo tomó tranquilo Está bien Eso es una muy buena decisión El ver que si no te está funcionando Una estrategia Cambiar a otra Y poder sacar la pelea Es una muy buena opción La verdad lo hizo muy bien Y ahora Esta pelea es la que más me preocupaba En su camino Porque pues no podía activar La prelucha De antorcha humana Se le dijo que la tenía que activar Pero contra el profesor X Como veo Él hizo bastantes reparris Eso es bueno Sobre todo si quieres Conseguir el flame on En contra este bonimau Tienes que hacer el reparris Si o si Para que no se quite las incineraciones Porque recuerden que aquí Cuando te intercepta el enemigo Pues Bueno Cuando corre hacia ti Se quita todas las desventajas dañinas Y todas las desventajas que existen Se las quita por el nodo Ok Por el de carga poderosa Y bueno Lo consiguió Lo mató Esa es la que más me preocupaba Y bueno Ahora le tocaban Dos últimos subjefes En la sección 3 Vaya que le tocaron Bastantes peleas En esta guerra Al buen Eric La verdad Vaya debut Le fue muy bien De una vez se los adelanto No murió Aquí es donde activó Su prelucha Con el profesor X Lo bueno que activó Potenciador de vulnerabilidad Y no perdió nada de vida Contra esa antorcha Y ahora En este Contra este long shot Le tocaban el nodo 54 El nodo de power gain Utilizó a magic Pote de una barra de poder Como ven Ustedes Se quitó La maestría De envenenamiento Solo se dejó La hemorragia Eso es lo que yo Siempre recomiendo Cuando utilizas a magic Sobre todo En peleas Que van a ser largas Porque pues Te vas a terminar curando Si nada más Utilizas hemorragia En cambio Si utilizaras Envenenamiento Vas a ir muriendo Poco a poquito Entonces Mucho ojo Con esos chavos Y pues si Otra cosa que les decía También les voy a dejar En la descripción Y en los comentarios Tal vez en un comentario fijado El canal del buen Eric Porque Si no sabían Él tiene canal de YouTube Sube videos No tan constante Pero probablemente Ahora que ya se unió A Kenobi No se Igual y le dan ganas De subir más video Y así van a ver Un poco de contenido Un poco más diferente De lo que pues Ustedes ven de Kenobi Que probablemente Solo me vean a mi Pues ya van a tener otra opción Así que les invito A ver su canal Y bueno Ahora pasemos A la última pelea Que les voy a enseñar La hizo mi compañero El Goop Con su otra cuenta En el grupo 1 Que se llama Puget Le tocó Kitty Pryde De jefe Ok Es primera vez Que nos ponen Una Kitty Pryde De jefe Entonces Guillotina Fue la asignación Y vaya que fue Una muy muy buena Asignación acertada Porque La verdad Fue muy muy buena pelea Muy rápida Ni siquiera Tenía maestrías suicidas activas Mi compañero El Goop Y vean nada más Como está muriendo Esa Kitty Pryde Está cayendo bien rápido No le está dando problema Alguno 42 golpes en la pelea Y ya le bajó Más de la mitad Ni siquiera ha ganado Todavía ninguna carga De eficiencia Esa Kitty Pryde Por lo cual No va a volverse Incorporía Cuando Intercepte Al enemigo Entonces La verdad Muy 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 Pelea Demasiado fácil La verdad Si están pensando En poner a Kitty Pryde De jefe No lo hagan Vean nada más Guillotina Como es que la bajó Sin problema alguno Ni siquiera intentó Ludir tanto El compañero Goop Bloqueó algunos ataques Y La terminó matando Sin problema Alguno chavos Y bueno Esta fue Todas las peleas En esta guerra Chavos Terminamos ganando Íbamos ganando 1 a 0 solamente Perdón 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 Solo habíamos dado Una baja Pero al final Contra el jefe Weapon X Mi compañero Encargado En el grupo 3 De bajarse al jefe Pues La cagó Y se terminó Muriendo con El Weapon X Tuvo mala suerte De 4 de los 5 golpes Del combo Que le hizo Weapon X Le Fueron críticos Y le quitaron Toda la vida A su Warlock Así que pues Ni modo Eso sucede a veces Y terminamos Al final Esta guerra Con 2 bajas Pero Fue muy buena guerra La verdad Veo Que Kenobi Está más fuerte Que nunca Y pues chavos Ya saben que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido De una vez Una disculpa Si en dado caso Escuchan un poquito De ruido Pues En el lugar En el que me encuentro Pues hay muchos niños Entonces Es algo inevitable Así que De una vez Les digo Una disculpa Pero pues Los videos de guerra Aquí van a seguir Así que pues Bueno amigos Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Bye